¿Cómo registrarse a un curso del Campus Online de LACNIC? Si eres miembro de LACNIC, recibirás un correo con un código para acceder al curso disponible en el Campus Online. Luego, haz clic en Registrarse y te redirigirá a la página eventos.lacnic.net. Si es la primera vez que ingresas al sistema de eventos de LACNIC, deberás completar el formulario para usuarios nuevos con todos los datos solicitados. Posteriormente, verifica que tus datos sean correctos y haz clic en el botón Siguiente. Si ya te has registrado anteriormente en algún evento de LACNIC en el sistema de eventos, ingresa tu usuario y contraseña. En ambos casos, marca la casilla Mi organización es miembro de LACNIC y finalmente haz clic en el botón Siguiente. Has finalizado el proceso de registro. Un día antes del comienzo del curso, recibirás a tu cuenta de correo el link de acceso al Campus Online junto con tu usuario y contraseña. Que te permitirán acceder al curso al cual te has registrado. Ahora puedes comenzar.